Hola, buenos días, soy J.Pundo Cañabate y hoy os quiero enseñar parte de un vídeo, bueno es un vídeo pero quiero hacer dos muy similares a la hora de coger un animal, está diseñado sobre todo para esas aves un poquito ya grandes, palomo, palomas, no, bueno se puede adaptar pero sobre todo es para las garzas de cualquier tamaño de garzas así, garzas más grandes, gaviotas, ya un tamañito grandecito, pero bueno, todo se puede adaptar, en la cual hay una serie que hace Ed Stanford que es muy bueno, para mí es uno de los mejores, por no decir mejor, lo que pasa es que hay gente que es muy buena y no sale en la tele, pero por lo que veo es uno de los mejores, la verdad, pues hace una trampa, no sé qué episodio es, pero lo habréis visto, que coge una rama y hace una estructura en el suelo y sobre todo, a lo mejor esto llama la atención porque se ve como que tiene muchos palos haciendo un círculo, haciendo un círculo y tiene un lazo arriba, entonces al animal en teoría no puede entrar, no, lo que quiere coger, mete el cuello, sabéis que las aves pues son así, tienen un cuello así, entonces cuando meten toda la cabeza, el cuello más delgado que la cabeza y que el cuerpo, entonces cuando lo tocan, salta el disparador y lo coge, ¿cuál es el problema? pues que no se ve bien el disparador como se hace, sí que lo explica en un dibujo pero no, luego a la hora de la verdad, al hacerlo te das cuenta que no es tan fácil como parece, entonces yo he hecho una versión que ahora lo iré explicando poco a poco pero mi versión es esta, con un agujero, ya lo veréis, es una versión más o menos así, faltan los palos, el lazo, la cuerda y nada, aquí realmente se ve el vídeo, voy a intentar hacer muchas tomas, sobre todo es cómo hago yo para que el lazo se cierre con una rama, ya veréis que no es una rama normal, es una forma más mecánica pero tiene mucha fuerza y es muy rápido y sobre todo cómo se coloca el disparador y todo para que esto funcione bien venga, espero que os guste y a ver cómo coloco la cámara porque eso es más complicado para que podáis verlo todo y que lo podáis hacer muy bien bueno, pues como os he dicho, la trampa ya está montada porque así es más fácil para mí enseñároslo luego lo iremos quitando poco a poco esta línea que veis, esta es la que subirá y está unida a disparador este ya lo veremos cuando lo desmontemos y lo montemos y está también unida a la misma cuerda a un lazo esto que es lo que pretende, lo que pretende, esto se podría haber puesto más aquí, vale se podría haber puesto más para que el animal no intente porque el cebo está ahí en la punta ahora os haré una grabación por aquí, vamos a hacer muchas grabaciones de muchas formas todo esto, estos palitos, está hecho para que el animal tenga que meter la cabeza ahí ahora veremos una toma, cómo se coge y entonces el animal, sobre todo, estas aves que son un poquito más altas las garcitas, las gaviotas o tal, entonces no pueden hacer otra cosa más que meter la cabeza por aquí y cogerlo tienes que calcular para que le coja bien el lazo a la cabeza esto sería una parte la otra parte, cómo sube, cómo lo sube el lazo y lo cierra podría ser una rama normal, que es la que utiliza, por ejemplo, desde Stanford pero yo he decidido hacer otra forma, os lo enseño y por qué esta es la segunda parte vale, os enseño qué es lo que ve el animal por aquí ahí hay un lazo cogido al disparador cuando mete la cabeza y toca esa punta, que estará pinchado con algo que le guste a él pues esa cuerda subirá ¿cómo subirá? por una acción mecánica, que no es una rama normal está atado ahí y aquí está atado unas cuerdas, que ya veréis cómo funciona y eso hace, pues que haga palanca y luego esa cuerda que hay arriba es para que pare para que no empiece a dar vueltas así, ¿vale? voy a haceros una panorámica vamos a hacer unas cuantas veces voy a poner la cámara un poco lejos para que veáis el efecto y luego un poquito más de cerca bueno, pues con este serrucho voy a simular cómo sería la cabeza de un ave que entra ¿vale? primero voy a hacer esta toma el animal vería ves que no puede entrar no podría entrar aquí habré que ponerle otros palitos más ahí, ¿vale? entonces el animal claro intentaría coger ahí cuando toca lo cogería bueno, en esta toma podéis ver ya el palo la línea y el animal entra aquí no puede por ningún sitio y hay que meter la cabeza cuando toca ahí ¡pum! lo pilla mirad, aquí es un detalle es un nudo que lo paso y luego estiro de aquí ¿para qué? para que vaya en línea porque si es otro nudo esto le empieza a dar vueltas ¿vale? no puede ser por ejemplo un vallestrinque porque esto cae así entonces es mejor ahí aquí es el lazo el disparador aquí la cuerda y mirad ¿veis? aquí sube para arriba y ahí es donde para bueno, en esta parte os enseño antes de desmontarlo esta cuerda simplemente está un poco pues para sujetar a ver que no no hace falta pero pero le hace la forma un poco más redonda que esto no hace falta tenerlo vale luego os voy a enseñar cada parte como es y por qué lo hice aquí tiene un agujero y le meto ahí el la parte puntiaguda porque es que esto ya lo ahora luego lo contaré se sale mirad hasta ahí bien vale se mete en la muesca y el problema está en que ahí lo solía sacar mirad lo que me acabo de encontrar esto sería parte de cebo mira un gusano ahí vale porque estoy removiendo la tierra pues ese gusano se podría atar ahí vale veis se coloca de aquí luego lo explicaré mejor y aquí esa muesca esta muesca lo que pasa que tiende a hacer así y lo saca de aquí entonces hay que tener un poquito vale aquí a lo mejor os lo explico otra vez pero aquí lo que yo le até es cuerda para hacer una protuberancia protuberancia o coger unos palitos que tengan una ramita que se salga y aquí simplemente es coger el lazo y es para esto ahí el lazo se coloca unos 2 centímetros se puede abrir más los palos esta parte es más complicadita ahí se tiene que asentar y y más o menos sería así se puede hacer un poco mejor a lo mejor con unos palitos y unas mosquecitas a lo mejor hubiera quedado mejor pero quería hacer un detalle distinto porque se quedaría ahí, se quedaría un hueco se quedaría un hueco y como siempre os digo bueno, voy a utilizar ahora un palo pero es lo mismo esto es porque normalmente los animales las aves, tienen un pico, tienen una cabeza y luego tienen un cuello largo y entonces ahí el lazo es más fácil de que se quede, pero el animal, mirad el animal entra por aquí y intenta coger esto ¡pum! lo que me coge es a mí el dedo ¿ves? porque lo tenía así en forma de gatillo esto ya os dije que esto no hace falta no hace falta lo podemos abrir un poquito más podemos abrir un poquito más para que esta tierra es muy es un poco mala entonces para que veáis que sí que funciona mira, aquí esto bueno, el palo se coloca ahí ahora cuando esté sentado os lo explicaré mejor aquí es la muesca y aquí es la muesca una vez que no se nos va como ahora una vez que no se nos va es importante que no se vaya a ver ¡pum! es que cuando os haga la otra que es parecida a esta es muy parecida lo único que cambia algunas cosas es un poquito mejor porque se engancha un poquito mejor vale una vez que está enganchado lo vuelvo a colocar un nudo aquí ahí en un primer momento quería meterlo por aquí antes había cogido esto los palos simplemente es para eso ya habéis visto como lo he colocado y aquí lo de la palanca ¿ves? y el animal entra porque no puede ¡pum! ¡pum! ¿ves? esto tiene que ser independiente por muchos golpes que pegue el animal tiene que entrar aquí en cuanto toca ahí esto se libera porque haces palanca por eso le he hecho mucha palanca le he hecho mucha palanca porque cuanto más palanca es más sensible y esto del nudo también cuanto más arriba lo ponga esto es más sensible pero esto ya lo enseñaré en la otra ¿vale? en cuanto lo coge intenta cogerlo ¡pum! lo pilla y como normalmente las aves tienen el cuerpo porque les pesa más pues solo le coge en teoría del cuello voy a hacer una simulación ¿vale? esto es el pico pero le cogería del cuello así ¿vale? bueno voy a quitar los palos esto se colocaría lo último estos palos se cogen lo último ¿vale? y se quedaría solo esto esto aquí tiene una muesca que ahora lo enseñaré otra vez y aquí un agujerito ¿veis? a partir de aquí es cuando tú ya empiezas a a poner palos normalmente son haces como un círculo o puedes hacer así un círculo aquí esto en medio en medio del círculo esta punta en medio en lo demás puede ser más largo ¿eh? eso da igual venimos aquí vuelvo a repetir muesca y colocamos muesca aquí el problema es que mira un momento si yo muevo aquí se queda mucho más sensible ahí cuanto más arriba ahí ahí está muy bien esto sería por ejemplo imaginaros que que no están los palos que no están los palos imagínate que estos palos no están y ponéis el lazo así tal cual un poquito más largo tendría que ser pero bueno y pa ¿veis? ahora se ha quedado muy sensible ahora se ha quedado súper sensible ¿por qué? que os lo explicaré enseguida lo quería explicar en el otro pero bueno si estáis viendo aún el vídeo si no os habéis aburrido de mí mirad esto lo podéis comprobar vosotros así lo sujeto con muy poca fuerza sin embargo si el punto de apoyo lo pongo aquí abajo aquí ya me cuesta de sujetarlo hace mucha fuerza entonces ¿qué es lo que nos conviene? lo que nos conviene es que lo sujete bueno lo normal es que lo pongáis en el medio pero cuanto más al arriba más flojito está ¿qué quiere decir? siempre y cuando lo aguante nos conviene eso que en cuanto lo toque un pelín se dispare así tenéis que en cuenta también que según lo que le pongáis aquí si le vais a poner un trocito de fruta eso pesa y tenéis que calcular aquí es todo calcular voy a hacer una bueno yo es que esta trampa no la haré así pero bueno la haría un poquito más largo pero en teoría aquí podéis hacer más lazos ¿vale? todo unido hay más lazos más sobrepuestos uno sobre otro o sea hacer hacer muchos lazos o sea que eso sería para otra trampa o sea esta trampa valdría también para hacer igual que este lazo aquí yo le ato aquí otra cuerda con otro lazo sobrepuestos incluso puedes hacer cinco tú le pones si el animal que al final me voy a cortar si el animal entra una alguna pata le va a pillar alguna pata ¿vale? imagínate que está aquí y tiene aquí la pata ¿vale? aquí tiene una pata y el animal en cuanto le pega ahí ¡pum! lo pilla ¿vale? pillaría la pata o sea que aquí se puede poner muchos muchos lazos también pero esta es la que queremos es que él vaya hacia adentro una vez que está montado lo atamos aquí y yo ya tengo que ir midiendo donde va a ir el palo este ¿vale? para que no esté torcido para que para que no esté así torcido ¿vale? que haga una línea yo coloco el palo así y hago una línea hacia abajo y lo clavo una vez que clavo la estaca y la línea está recta entonces ya empiezo a montar todo todo lo demás pero esto lo voy a lo voy a desviar ahora he intentado hacerlo para que sea fácil de quitar saltaría normal aquí mira esto hace ahí palanca ahí eso es la eso es la fuerza en vez de tener una rama en vez de tener una intentar coger una rama de un árbol que no es tan rápido como eso aún lo puedo hacer más rápido en vez de eso yo lo que hago es que lo coloco así daros cuenta que necesito dos ramas o un árbol que tenga las dos ramas principales así pero podéis coger cualquier rama en el otro método os enseñaré cuando no existe eso cuando son pinos que solo es un tronco entonces hay que modificar alguna cosa esto ya os digo lo necesitamos para que no pegue de vuelta bueno esto para montarlo para desmontarlo y montarlo ahora está fuerte a ver aquí es una cuerda que la he atado aquí lo veis ya está ahí tan fácil como ahí veis que ya no no le voy a dar más porque vale esta cuerda y así yo pongo la trampa donde yo quiero no la trampa no me lo tiene que decir al árbol me lo tiene que decir aquí hay una rama no yo la puedo poner donde yo donde yo quiera bueno que os ha parecido la trampa de Ed Stanford bueno yo lo que he cogido es el concepto si que es verdad que cuando he visto el episodio no sé si era por la cámara por lo que sea pues no se ve bien el disparador él usa una rama normal no utiliza ese método que un poco mecánicamente hablando un poquito mejor necesita más cuerda claro pero yo he hecho una versión a mi manera pero voy a explicar algunas cositas aquí un poquito más de cerca este es el poste principal necesitas una muesca eso es fácil aquí le hice un agujero con la navaja en la otra versión no se hará un agujero se hará otra muesca pero es que hay bueno aquí hay otra muesca y aquí simplemente la barra la tienes que hacer larga que se separe porque porque cuanto el animal cuando más mete la cabeza es mejor que esté fuera de todo esto porque a lo mejor se asusta para que no le pegue tampoco en teoría esto cuando cuando sube para arriba entonces cuanto más se aleja mejor y porque hablamos de la palanca nosotros hacemos palanca aquí hacemos palanca aquí y cuanto más palanca esto lo separa lo libera mejor vale que quede mucha cuerda vale aquí esta muesca y esta muesca vale esto cuando tira para arriba cuando a ver cuando esto tira para arriba aquí no se va este tampoco pero este tiende tiende a sacar esto si es una muesca tiende a sacarlo entonces y de esta forma de hacerlo porque no 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 se salía pero que sepáis que esto tiende a salirse lo que pasa que como es tan hondo vale lo tenéis que hacer hondo y entonces mira mira un momento a ver en mi cara si ves con solo que tenga esto sobra pero que tiende a sacarlo hace así y tiende a sacarlo por lo demás es fácil este nudo también este nudo se hace a ver aquí está el lazo aquí está el lazo y entonces lo tenéis que hacer de forma que las fuerzas vayan así que las fuerzas vayan así porque si está al revés te lo te lo te lo tira vale aquí estamos os lo voy a hacer pero por el otro lado pues el nudo que tenemos que hacer realmente que esto la gente lo verá y dirá hasta el nudo no lo explica pues sí hasta el nudo lo explico porque si no no sale bien ves donde están las palas aquí donde están las palas así es hay una gaza y el extremo el extremo ves que me siente vale una gaza ahí una gaza y las dos puntas aquí pero esta esta que es más que más pequeña porque esta es la que va a subir arriba vea que le dé un poco más porque esto es para que lo veáis vosotros vale aquí tenéis que dar una vuelta dos tres y cuatro lo que queráis vale y ahora viene lo metéis por la gaza y tiráis ya que se coloque ahí y este es el que va a tirar este es un nudo que es para para agarrar cosas para coger cosas pero mirad yo tiro de ahí que es la fuerza que va a hacer realmente pero mirad aquí sale aquí sale el hilo y tiene que estar así y aquí sería el lazo el lazo es simplemente eso es lo último la primera vez es por lo haréis más largo otra vez es más corto vale y simplemente pasáis la cuerda por aquí ya tendréis el lazo que no tendría la medida buena ahora porque lo he hecho así de prisa y corriendo tenéis que dejar más pero lo importante es esto que el lazo está así pero este nudo especial tiene que caer así de hecho lo tenéis que doblar un poco ahí para que vaya así a las palas vale porque si hacéis por ejemplo ahora voy a hacer otro si hacéis un vallestrinque vale hacéis así hacéis pum pum vale hacéis un vallestrinque que creo que va a pasar que que la cuerda en general va a ir así pero veis el palo está doblado entonces tenéis que encontrar veis esto realmente va a estar así entonces va a tender a quitártelo de la muesca por eso es muy importante el nudo a ver si en el otro os lo explico un poco mejor vale hay otro vídeo que quiero hacer en la cual ya no utilizo dos ramas o un árbol hay árboles que crecen con dos ramas gordas vale sea lo que sea ese es el método más fácil luego como fuerza vale de palanca para que suba el lazo en el otro va a haber cosas nuevas es lo mismo es el mismo concepto pero con cosas nuevas el disparador porque este disparador si no tenéis para hacer agujeros una herramienta para hacer agujeros como en la navaja que tengo yo tenéis que hacer muesca imaginaros que no tenéis herramientas de corte solo piedras entonces estas muescas si que se puede hacer y aquí haríamos otra muesca pero ya veréis como como se hace para que no se vaya y es es más fácil esto es más no es que sea más difícil sino que si no tenéis agujeros para hacer agujeros muy difícil simplemente esto es la palanca esta pero ya os digo os lo puedo repetir voy a quitar la cuerda porque me molesta muesca y muesca un momento vale ahí la cuerda tira de aquí la cuerda tira de aquí y esto no se sale el problema está en que si no se hace bien esta cuerda también tira de aquí y entonces a veces si no lo haces bien a este como está bien hecho no se sale pero si es con muesca si aquí hay una muesca también lo que hace es que espera ya lo he metido demasiado porque esto solo es para esto ¿ves? cuando el animal lo toca hacia abajo ¿vale? pero esto tiende a subírtelo la cuerda cuando sube te lo tiende a subir cuando es muesca ¿ves? hace esto si está bien hecho no y es la suficiente palanca para que el animal lo separe bueno espero que os haya gustado y espero que veáis el próximo que es muy similar pero cambiando algunas cosas sobre todo lo más importante es cómo colocar esa rama cuando por ejemplo son árboles rectos son pinos entonces hay que poner una estructura pero incluso en la forma de enganchar aquí también hay una forma siempre y cuando tengas cuerda claro que para mí me gusta un poquito más es más seguro porque esto a veces se sale este ya no este ya como está hecho pero tienes que hacerle una punta de lápiz y aquí un agujero y pero yo creo que para supervivencia es más complicado es mejor la otra siempre y cuando tengas cuerda y a ver si cambiamos algo esto esto en las versiones normales que ves es de Stanford pues creo que coge palitos en la cual le sale una ramita corta y entonces hace de soporte voy a ver si ideó algo con esto para que se sujete pero bueno era otra idea que si tienes cuerda o camiseta pues esto simplemente es de apoyo vale esto era pues solo para apoyar para apoyar lo que es el lazo que yo creo que está bien saberlo y bueno y dicho esto espero que os haya gustado espero que las grabaciones hayan valido porque creerme que cuando se hacen estas grabaciones lo que más molesta es ir colocando la cámara yo disfruto mucho colocándolas haciéndolas ideándolas pero me molesta mucho ir poniendo la cámara que pensar que no no se va a ver las cosas bien el punto de vista del animal todo eso es muy complicado yo sé que son vídeos largos los que hago pero al que le gusta pues entiende que no suelo colocarla porque eso sería una exhibición eso es intentar enseñaros cómo se hace porque hay detallitos mira este detallito a ver si lo encuentro no lo encuentro se me ha perdido bueno aquí está el detallito no lo vais a creer pero no lo vais a creer porque claro pero el detallito este de el detallito este de colocar del nudo que hay que hacer aquí os volveríais locos locos atenderíais un nudo normal y normalmente el nudo que hacéis la cuerda crea la fuerza aquí hacia el revés entonces tenéis que hacer un nudo que la fuerza que el saliente salga bien y salga bien así porque si no te lo tiras si haces un ballestrin que aquí te lo va a tirar te va a hacer así siempre va a tener la fuerza y tú lo colocarías y como la rama tiene fuerza te haría te haría así te haría la vuelta entonces hasta el nudo es que mi padre le llamaba nudo de escoba a eso es para para atar cosas por ejemplo tú coges un palo coges un cuchillo y ese y ese nudo eh lo pasas por ahí y estiras y ese nudo es pues para hacerte una lanza pero pero cuando tú tiras hay un lado que va hacia aquí y otro va por aquí ese es el nudo que hay que hacer porque si no te lo tira entonces hasta esos detalles hay que fijarse bien en los vídeos porque luego la verdad lo haces todo bien pero simplemente por ese nudo te lo va tirando y si se me sale se me sale claro que se me sale porque no has hecho bien las cosas espero que os haya gustado y os veo en el siguiente y os veo en el siguiente Gracias.